Bueno, vamos a darnos el gusto de hablar con una capa, una capa, capa, cuando le pregunté a la producción Che, ¿será posible? Me dicen, sí, me dice Lucho Lazzarini, no sólo que es posible, sino que es una capa que además es muy amable y que además dicen que es una mujer muy divertida y muy agradable en la conversación Es una colega, me da un poco de vergüenza decirle colega a una persona que ocupa actualmente el sillón de Victorio Campo en la Academia Nacional de Periodismo, está en línea la escritora y periodista Inde Pomeranik Así está bien dicho, buen día Inde ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Decilo, mira, puedes decir Pomeranik, puedes decir Inde O sea, de cualquier manera yo voy a saber que estás hablando conmigo Ahora, vos debes ser de las personas que tenés que estar deletreando todo el tiempo a la gente, el apellido y el nombre Todo el tiempo, sí, sí, hace 59 años que lo hago, todo el tiempo, sí, tremendo Bueno, es un placer que te tomes un rato para charlar con nosotros Me contaban ayer que tuviste una visita por Santa Fe en los comienzos de la presentación de lo que fue el año sadriano Sí, claro, estuve en Rosario el año pasado para las jornadas de pensamiento Ya no me acuerdo si era pensamiento contemporáneo, no como se llamaban, unas jornadas que se hicieron en mayo del año pasado Sí, me acuerdo, los socialistas tenían una particularidad, ponían nombres muy difíciles a todas las reuniones que hacían Que estaban buenas, pero... Sí, bueno, hay que diferenciarlas, supongo que tiene que ver con eso La verdad que a Rosario, en términos de jornadas y ese tipo de cosas, tengo como una larga historia Porque yo fui discípula de Nicolás Rosa, entonces iba siempre también a las jornadas de la facultad Lo que tenía que ver con literatura, porque lo que pasa conmigo es que me agarrás en periodismo en varias, digamos, disciplinas Yo vengo de la cultura y hago cultura, pero también hice, y hago muchos años internacionales Entonces, y también sociedad y bueno, nada, eso Vos sos argentina, pero tenés evidentemente... Mira, justo hoy un primo mío me mandaba desde España a una parte del árbol genealógico nuestro Porque yo también soy de familia judía, oriundo de Ucrania Y, bueno, mis bisabuelos eran oriundos de Ucrania Y él está como indagante Y en tu caso, vos tuviste una... evidentemente esta historia de tu ascendencia, digamos, te marcó para siempre Tuviste esa curiosidad de saber cómo era todo, digamos, ¿qué te pasa con Rusia y Ucrania? Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo vos pensás Empezamos la nota diciendo, seguramente te la pasás deletriando tu nombre y tu apellido Ya ahí se hace como muy difícil, digamos, jugar a ser la criollita, ¿no? O sea, el origen está muy marcado ya desde el nombre Es muy... es imposible, no me interesa, pero además sería imposible ocultar nada Y en mi caso, sí, tanto mis abuelos maternos como mis abuelos paternos Soy judía por parte de los dos Y en uno de los casos, en el caso de mi papá Mi papá fue primera generación de argentinos En el caso de mi mamá, ella ya fue segunda generación de argentinos O sea, yo tuve abuelos argentinos por un lado y por el otro Eran abuelos, uno venía de Bielorrusia y la otra también de Ucrania De ahí, cerca de Kiev Con lo cual, sí, digamos, el origen es... Uno siempre está tentado de ir a buscar de dónde viene, ¿no? Cuando además se suma este tipo de cuestiones En donde el origen es Europa del Este El origen, en mi caso, no hubo en mi familia directa campos de concentración Lo que hubo fue, en todo caso, pogroms que los hicieron venir para acá Es decir, la persecución que tenía que ver con el zarismo Y después, en todo caso, cierto rechazo, en todo caso, a la revolución comunista Pero quiero decir, en mi familia directamente no tuve yo casos directos de mi sangre Que hayan pasado por campo de concentración Si bien gente de mi familia, por supuesto, se casó con otras familias judías En donde sí, esa historia estaba Pero tenés campo de concentración Tenés la Unión Soviética Tenés todo ese universo de Europa del Este Que es tan atractivo y tan lejano al mismo tiempo O sea, era imposible no tentarse con eso Tanta cultura Bueno, y tu último libro hizo ruido Y afortunadamente, me imagino que debe estar bien en ventas Porque se habla mucho de él Yo voy a decirte con vergüenza que no lo leí Pero anoche me pasé un rato largo leyendo algunos fragmentos Que fui encontrando No, no, te lo digo con vergüenza porque me gusta leer antes de entrevistar Y la verdad, ya me quedé con ganas, me lo voy a ir a comprar hoy Ruso de Putin, de verdad es una descripción muy interesante Sobre un fenómeno que nosotros vemos con mucha superficialidad Y que vos te fuiste a investigarlo A indagar cómo es la Rusia esa Que tiene una mezcla de todo Tiene un poco del viejo comunismo Tiene un poco del capitalismo más recalcitrante Tiene corrupción, tiene algo de imperio ¿Cómo describís a la Rusia de Putin? En primer lugar, lo que me parece que es lo que uno tiene que hacer en general Cuando habla, es cierto que uno habla desde el lugar en donde está Pero para analizar fenómenos que tienen que ver con otras culturas Otras sociedades, otros países Uno tiene que tratar de entender Qué pasa y por qué llegan a lo que llegan Quiero decir, ¿por qué lo votan hace 20 años? ¿Por qué están, más allá de que de movida se lo hayan impuesto Porque fue el heredero impuesto por Yeltsin? ¿Por qué aceptan tener las cosas que aceptan? Bueno, para entender todo eso Que a uno de pronto le resulta extraño Pero tan extraño como a otro le resulta ver lo que pasa en nuestro país Condengamos Porque también es extraño Hay que preguntarle a un ruso por el peronismo No lo comprendería A un ruso, si no lo comprendemos nosotros Pero lo que quiero decir es que Claro, si nosotros todavía no venimos preguntando Lo que quiero decir es que Así como uno dice Bueno, ¿qué pasó con que Venezuela llegó al chavismo? Bueno, uno sentado muy cómodo en su sillón Leyendo internet Va a ser un poco difícil Salvo que realmente te lo propongas Te pongas a leer a uno, a otro, a otro Digamos, a aquellos que apoyan A aquellos que no apoyan Que escuches las razones de unos y otros Se supone que el periodismo es eso A mí me pasó con Se supone que Me pasó con Venezuela yendo a Venezuela Yo tenía una mirada de Venezuela muy distinta Y ir a Venezuela me desnudó una situación ¿Cuándo fuiste? ¿En qué año fuiste? Fui el año pasado En el momento Fui enviado por un medio Para cubrir el momento de la ayuda humanitaria Y de verdad fui en un momento muy crítico En febrero del año pasado Y claro, ahí descubrí ¿Y cómo cambió tu cabeza? Para entender ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué pensabas y qué pensabas? Mira, te entrevisto Te termino entrevistando yo Pero no Pero a ver Es un poco lo que me imagino Que me vas a describir vos Me pasó que estuve 14 días Vagando por las calles de Caracas Y descubrí todas las miserias Y todas las dificultades Las complicaciones La inhumanidad Que tiene actualmente el régimen Y también Pero hasta ese momento ¿Vos pensabas que Digamos que Lo que imaginabas era Que bueno Lo atacan porque el imperio Quiere el petróleo Ese tipo de cosas ¿O qué pensabas? Pensaba que Había un poco de razón De ambas Digamos Tenía una mirada más equilibrada Y menos antichavista Volví con una Entiendo Una sensación Con una sensación Mucho más antichavista Y además con un profundo desprecio Por el modo de ejercer el poder De Maduro y compañía Entiendo Entendí perfectamente Entendí perfectamente Pero te preguntaba Porque como no nos conocemos Lo que me interesaba saber Era de dónde partiste Para llegar ahí Porque ahí es lo que nos pasa Y que los periodistas Deberíamos tratar de evitar Permanentemente El doble discurso En ese sentido Porque Digamos Si estamos en contra De que Pongan presos Digamos A los políticos opositores ¿Por qué Vamos a estar de acuerdo De que porque nos gusta Un determinado gobierno Lo haga? O sea Tenemos que tener Como reglas claras Si estamos en contra De la ejecución Cuba ejecutaba opositores Sí A mí me puede doler mucho Por mi historia Por mi viejo comunista Todo lo que vos quieras Pero Eso O sea Porque el tema es La ejecución de opositores No quien lo lleva adelante Totalmente El tema es La miseria No quien la lleva adelante O por qué El tema es Que estén matando A los pibes Que salen a la calle En Nicaragua El tema Y no importa Si Ortega Fue el líder De la revolución ¿Qué me importa? Si están matando A los pibes En Argentina En Argentina Digamos Te estoy metiendo En un tema Que no es el que Pretendíamos Tendrías charlar Pero digo En Argentina Nos pasa un poco esto Digamos Estamos todo el tiempo Peleándonos A ver quién fue peor ¿Quién fue peor? No, no ¿Quién lo hizo bien o mal? ¿Quién fue peor? Y es horrible Porque Ah, ustedes espían Pero no Pero y ustedes Que, no sé Censuraban Digo, es increíble Se tiran con A ver quién fue peor No quién es mejor Digamos A la hora de ejecutar política Y por eso Y por eso Y por eso deberíamos En todo caso Pararnos en un lugar Y eventualmente Digamos Admitir Que estamos haciendo algo Que va más allá De nuestra profesión O sea Si decidimos Convertirnos En un cuadro de comunicación De un movimiento político Estamos en nuestro derecho Ahora Decir que lo que estamos haciendo ahí Es hacer periodismo Yo Tengo mis dudas Y te hablo de un lado y del otro Sí, 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 entiendo Y ahí es cuando aparece Ay, coreacentrismo Que se lo Y bueno A mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo Pero por eso O sea, ¿qué crees? Que me vas a curar Porque me llames socialdemócrata Y que me voy a asustar Y que voy a decir Que mal en el mundo Ser un socialdemócrata No, no está mal ¿Por qué está mal? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué yo no puedo tener amigos kirchneristas? ¿Por qué no puedo tener amigos Que creen Y que confían en el kirchner? ¿Y por qué no puedo tener amigos Que creyeron que Macri era? ¿Por qué no? Si yo no Digo, ¿quién me indica a mí Por dónde tengo que moverme En términos personales además, ¿no? Sí, eso En eso estamos acá En eso estamos acá Y lamentablemente La política termina Ocupando un lugar En la vida cotidiana Que no la merita Por lo menos en países Donde no hay conflictos armados Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Y no estoy con esto diciendo Que me interesan Digamos, me interesa Vivir en un gobierno En donde Hablar de la gestión Y que no haya política No estoy hablando de eso Lo que estoy diciendo Es que hay modelos O que existieron modelos Es verdad Que es muy difícil Trasladar O traducir Por ejemplo Si yo te hablo Si yo te hablo Del modelo De los países nórdicos Bueno, estamos hablando De 5 millones de habitantes Y muy primer mundo Es verdad Pero sin embargo Hay una idea En donde el Estado Puede funcionar Más allá Y esto tiene que ver Con mi libro anterior El que escribimos Con Raquel San Martín Que es donde queda El primer mundo Que el Estado Puede funcionar Más allá De que caiga un gobierno Vos mañana salís A la calle Y el colectivo Está en el mismo Bueno, no hablemos De la pandemia Pero digo Está en el mismo lugar Tenés clases En la misma facultad Nosotros estamos acostumbrados A que las caídas De los gobiernos Son una cosa Estrepitosa Y dramática Porque por supuesto Porque tenemos además Un sistema presidencialista Cae el gobierno Nos caemos todos Pero los sistemas parlamentarios En donde la caída De un gobierno Digamos No significa más Que un traspié político Para ese partido Porque el Estado Está asegurado ¿Sabés qué maravilla Poder empezar a discutir Cosas digamos Existenciales De otro orden Que no sean Ni la miseria Ni la corrupción ¿No? Sí, sí Todavía sueña con esto No Es que definitivamente Uno ansía y sueña eso Sueña con Discutir la calidad institucional Etcétera, etcétera Exacto Exacto Ahora Yo te llamaba por Estamos en cosas Mucho más graves Vos me hablabas por Putin Y yo no te hablé de Putin No, pero yo quiero saber La verdad que quiero invitar A la gente a leerlo Porque yo estoy interesado En leerlo Y me había llevado un libro Que siempre le cuento A mi compañera Que me llevé un libro De un Bueno Me llevé un libro A la mesa de luz De un alemán Que me tiene muy aburrido Y de verdad digo Pucha La verdad que Tengo acá Sé que quiero leer ahora Y te digo Me interesa Pero además Te hago una recomendación No hay tiempo Para leer libros Que no te enganchan No importa si es muy bueno No, eso es cierto Borges mismo lo decía Y además hay tiempo Para De pronto un libro Que hoy no te interesó Dentro de tres años Por distintos motivos Lo vas a buscar Totalmente No pierdas tiempo O sea Hay tanto para leer Y tan poco tiempo Que uno lo que tiene que hacer Es sumergirse Y engancharse Salvo que realmente Confíes mucho En quien te lo recomendó Como que te conoce Y te dice Mira dale Dale Que 50 páginas ¿Entendés? Sí Pero si no Salí de ahí Totalmente Lo comparto plenamente Lo comparto plenamente Bueno Hablame de Putin Porque digo De verdad Putin también ocupa Un lugar en el imaginario Del progresismo argentino Curiosamente Sí Es curioso El progresismo argentino Lo ubica muchas veces Bueno igual que lo ubica Maduro Pero digo Lo ubica a Putin En un lugar como De este Liderazgo De digamos De un mundo Nuevo y mejor Y digamos ¿Qué componentes tiene De la vieja Rusia? Porque vos lo describís Casi como una mezcla Entre la vieja Rusia Zarista Y la vieja Rusia Comunista Es un personaje raro Que además Quiere quedarse 20 años más Sí A ver En cuanto a lo que pasa Con el progresismo No solo en Argentina Pero en la Argentina Lo vemos de manera Muy extraordinaria Se cumplieron ahora 10 años De matrimonio igualitario En la Argentina Y Putin es uno De los líderes Más enfrentados A cualquier cuestión Que tenga que ver Con la libertad De expresarse En términos de género Y demás Ahí no es solo curioso Es una contradicción Fenomenal Por parte de ese progresismo Digamos Imaginar Que pueda ser un líder Progresista Alguien que prohíbe Las marchas del orgullo Empecemos por ahí ¿No? Eso una Segundo Tampoco es El asesino Que anda Él mismo Con la pistola Liquidando opositores No tenemos pruebas De eso Podemos inferir Podemos inferir Que de pronto A lo largo de 20 años Aparecieron muchas personas Que lo molestaban Al líder Y terminaron asesinados Podemos inferir Que viene de ahí Podemos también pensar Que alguien le quiso Dar el gusto al jefe Sin que el jefe Se lo pidiera Vos lo describís Pero también podemos Sí Pero también podemos decir Decime, decime No, que vos describís En algunos fragmentos Que yo leí Describís que hay gente Que va a matar A veces Para darle el gusto a Putin No es que Putin lo ordene Digamos Que hay putinistas Más que Putin Bueno No me gustaría Venir a la Argentina Nuevamente Pero digo Ese tipo de Ideas Uno las puede tener Todo el tiempo ¿O no? Sí Sí Sí, bueno Sí O sea Es típico Digamos De organizaciones De tinte Si querés De las lealtades mafiosas O de lo que sea En donde uno Digamos Hace todo Para ganarse el cielo Del jefe ¿No? Eso pasa Totalmente Sobre todo En los personalismos ¿No? Cuando Por eso Exactamente Exactamente Pero independientemente De eso Yo podría decirte Que igual Se lo puede Acusar de actos Criminales Y con pruebas Y no son estos Asesinatos Son por ejemplo Lo que fue la toma Del Teatro Dubrovka En Moscú En el 2002 O lo que fue La toma de la escuela De Beslan En el 2004 En donde todavía La guerra Con la guerrilla Chechena Estaba muy fuerte La guerrilla Había hecho Atentados durísimos Pero la respuesta Del Estado ruso Fue criminal Porque terminaron Matando ciudadanos De una manera monstruosa Todo eso está En el libro Y está muy contado Y hay causas Que están En los tribunales Internacionales Que todavía Se llevan adelante Y en donde El Estado ruso No pagó por eso Y eso es conducta criminal De un líder político Porque lo que hizo Fue ordenar El ingreso De manera brutal Tanto en la escuela En Beslan Como en el Teatro Dubrovka De Moscú Sin importar Que en el medio Quedaban cientos Y cientos de personas En el caso de la escuela Como te imaginás La mayoría Chicos O sea ¿Por qué el ruso No lo Digamos Uno lo escuchó De mucha gente Que vino del mundial Y tuvo esa experiencia Digamos Superficial Más turística Sobre Rusia Pero ¿Por qué el ruso El ruso respalda Tanto a Putin? ¿Por qué las elecciones Son tan abrumadoras? ¿Por qué hay un respaldo Democrático Entre comillas Tan fuerte A Putin? Bueno Por empezar Lo que hay que pensar Es de dónde vienen Los rusos ¿Cómo salieron De 70 años De comunismo En donde tenían Garantizado Todo lo que tenía Que ver Con lo mínimo Indispensable Para la subsistencia Decir que eran Todos iguales Ya sabemos A esta altura También que es mentira Porque había algunos Que eran más iguales Que otros Y otros Que eran bastante Más desiguales O sea Que cuanto más cerca Del poder estabas Mejor la pasaba Todo eso ya lo sabemos No te lo tengo que contar Pero sin embargo Incluso Los que no tenían Riqueza Tenían asegurados Montones de cosas Les faltaba La libertad Ni más ni menos Pero vos sabes Cómo funciona La cabeza humana En ese sentido Había como Una cierta garantía ¿Qué pasa? Cuando llega La apertura Cuando cae Cuando es el colapso De la Unión Soviética Es de una manera Completamente salvaje Y entonces Los más pícaros Consiguieron acomodarse Se convirtieron En oligarcas Es decir Por monedas Compraron Acciones O las empresas Completas del Estado Todo eso Con los años Digamos Se fue rearmando Y tipos Que eran nadie Se convirtieron En enormes empresarios Ya en la época De Yeltsin En la época De Yeltsin También es cuando Vienen los dos De Folt Y Rusia Cae de rodillas Ante el mundo Digamos Endeudadísimo Yeltsin Recordarás Sí Pero digo Ahí es como un proceso De mucha descomposición Estoy pensando En todos los nuevos Entre comillas Ares como Abramovich Que salieron a comprar Clubes de fútbol Empresas en el mundo Todo eso Todo eso Lo vas a leer Y te vas a entretener Muchísimo Está todo contado Del libro Todos eso Por ejemplo El propio Abramovich Vendía medias De contrabando Sobre el final Los que hicieron eso Son los que ya Sobre el final En esa descomposición Es una palabra Que está súper bien Utilizada En esa descomposición Del sistema Ya habían encontrado Por dónde filtrarse Y hacerse unos mangos Unos mangos Unos dólares Esos que ya estaban ahí Son los primeros Que se avivaron De unos fenómenos Que bueno Es medio complicado De explicar Que en donde por nada Comprabas acciones Del Estado En ese periodo Digamos Y después Esas acciones Terminaron valiendo Lo que vale el gas Que está bajo la tierra rusa Y que llega hasta Europa Digamos Entonces Se convirtieron en tipos Es todo bien complejo Porque todo esto Ocurrió durante Yeltsin El Estado efectivamente Se convirtió En el horror ese Que empezó a deber plata De una manera inimaginable Yeltsin era ese señor Que se caía borracho En las imágenes de televisión En el medio Cae un señor Que nadie conocía Pero que en San Petersburgo Había tenido un lugar importante Porque había sido vicealcalde Que es Vladimir Putin Porque todo el mundo Habla de Putin Como digamos Ex director De los servicios Secretos Y es verdad Pero también fue vicealcalde De San Petersburgo Y eso lo ignorábamos Digamos Es cierto Que él había estado En Alemania Y que cuando cae el muro Él estaba como Como agente Efectivamente En Alemania Por eso habla alemán Es un hombre Que viene formado Pero venía haciendo Carrera política Más subterránea Si se quiere ¿Cómo llega a estar Al lado de Yeltsin Para convertirse En su heredero? Sigue siendo todavía Una incógnita Sabemos que estuvo ahí Sabemos cómo se manejan Estas cosas O sea, cómo llegó Si fue de pícaro Si fue de vivo Si estaba en el lugar justo Hay cosas que todavía Ninguno de los biógrafos Consiguió desentrañar Exactamente Cómo la hija de Yeltsin Lo llevó ahí Y se convirtió En el delfín Cuando los nombres Se dan otros Se queda con la presidencia Cuando renuncia a Yeltsin Y cuatro meses después Marzo del 2000 Sí Marzo del 2000 Gana sus primeras elecciones Hasta ahí Llegamos rápidamente ¿Quién era? Nadie ¿Quién es? ¿Era nadie? En términos políticos No, Río Pero para el mundo No era nadie Yo me acuerdo Que nos burlábamos Nadie Apareció un apellido Que además era gracioso Digamos Que justamente Lo que hace Lo que hace Es que así como Yeltsin Llevó a los oligarcas Al poder Lo que se llaman Oligarcas Que no es como nuestra Oligarquía Que es la tradicional Sino la oligarquía Que se armó A partir del 91 Lo que hace Putin Es llevar Los servicios secretos Al poder Y hace un nuevo pacto Con los oligarcas Si vos te dedicás A hacer plata Y no te metés En la política Conmigo te va a ir bien Si te metés En la política Te voy a meter preso Y te voy a mandar 10 años a Siberia Eso que decís ¿Entendés? Sí, claro que sí Y se complementa Con algo que vos decís Respecto a las relaciones Con la Argentina Que el tipo no tiene Una mirada ideológica Que al tipo le interesan Los negocios No, en absoluto Por supuesto Y mira La demostración Más profunda De todo esto Es lo que pasó En Bolivia Putin se amaba Con Evo Morales Se amaba Evo lo amaba A Putin En cuanto Evo Morales Salió del gobierno No importa los motivos Eso lo dejamos Para otro programa En cuanto salió Del gobierno Rusia empezó A hacer los negocios Con la señora Presidenta interina Que tiene el coronavirus O sea Le da lo mismo Y haría exactamente Lo mismo en Venezuela Rusia cuida sus negocios Putin no es Un hombre de izquierda No es un hombre De izquierda Como quieren creer No lo es Lo que tiene de comunista En todo caso Es la parte totalitaria Claro Digamos De el Estado soy yo Eso tiene de comunista De Scott Nada Pragmatismo puro Hay versiones Bastante certeras Digamos Que uno puede desconfiar Porque no lo tiene Pero digo Hay gente seria Que estudia El tema de la fortuna personal De Vladimir Putin Claro Si a mí no me interesa mucho Meterme en ese ángulo Porque ya sabemos Que ese ángulo en general No te conduce A un buen puerto Pero también Lo que hay que pensar Es quién es él Por eso empecé Diciéndote lo del matrimonio igualitario Y diciéndote lo que tiene que ver Con todo lo que son Las conductas De las personas La intimidad de las personas Metiéndose en la vida De las personas Hay leyes Que te impiden A una pareja De homosexuales De tener niños Y se los sacaron O sea Hubo gente Que tuvo que irse de Rusia Porque la amenaza Era que le sacaran A sus hijos Un delirio En el 2013 No hace 30 años Y ahí había que ver La libertad de prensa Y todo eso Que me imagino De estar hiperconcentrada Vos describís Que hay una Que meten en prisión A un periodista ruso Le arman una Creo que lo escribiste vos Le arman una Una causa Con cocaína Y que Recién ahí Dos diarios Salieron a defenderlo Y eso posibilitó Que el tipo saliera Si no el tipo Se quedaba en cana Pero eso fue Completamente inusual Yo creí que ahí Arrancaba una nueva etapa Es más Todavía confío En que algo haya pasado Porque fue completamente inusual Y si salió a la luz Tuvo más que ver Con el foro Que se estaba haciendo En San Petersburgo En ese mismo momento Con los chinos Y en donde había Inversores de todo el mundo Y en donde nadie Por supuesto Al estar inversores europeos Norteamericanos Y demás Todo el mundo Estaba hablando de eso Y ahí Fue que la gente Salió a la calle Y que los diarios Salieron también A defender a este pibe Pero digamos Si no podía pasar Perfectamente Es más Tuvieron que salir A reconocer Que fue una causa armada Retiraron a los policías Uno Lo mismo No sabemos Si había sido alguien Un tentáculo Que se movió solo O alguien lo ordenó No lo podemos saber Eso Bueno acá Pero es cierto Que pasó aquí La producción me dice Que a las 11 y 30 Tenés una comunicación En su Sí, tengo una reunión Porque yo también trabajo Te voy a dejar en libertad Pero quiero hacerte Una última pregunta Que tiene que ver Con el futuro Pospandemia Mirando Esa mirada que tenés Un poco amplia Del mundo ¿Cómo ves Que va a venir La mano para nosotros? ¿Nos van a dar una mano? ¿Les importamos a alguien? ¿No le importamos a nadie? ¿Somos funcionales para alguien? El problema es que no Lo primero que tiene que pasar Es que nos importemos A nosotros mismos Digamos Sí, eso es cierto Que en algún momento Decidamos Que en algún momento Decidamos que valemos Porque hay algo Que uno ve En general En lo que tiene que ver Con la Argentina Pocas sociedades Son tan autocríticas Hasta la destrucción Como somos nosotros ¿No? Es una cosa como fenomenal En ese sentido ¿Cómo puede ser Que cualquiera de nosotros Va afuera Todas esas cabezas Y todos esos artistas Argentinos En el mundo Y les va bárbaro Y termina siendo genial Y nosotros no hacemos más Que mordernos la cola Y autodestruirnos No quiero hacer Psicología barata Pero la verdad Cuando uno tiene ya unos años Lo que vemos es eso El mundo va a estar Muy ocupado En el propio mundo Cada uno en lo suyo Me da la sensación De que lo que va a haber Es una cosa de cierre Fenomenal Para proteger lo propio Aquellos que tenían La posibilidad De Digamos Venían creciendo Dejaron de crecer Pero tenían El recaudo De aquello Con lo que habían crecido Que no es nuestro caso A nosotros Nos agarró por todos lados Cualquier cosa De todos modos Que pase Vos sabés que Cuanto más te hundís Cualquier cosa Que pase Para arriba Es enorme Digamos Y tampoco Vamos a resolverlo acá Pero cuando llega El kirchnerismo En el 2003 Venía haciendo El trabajo duro Dualde Desde el 2001 El 2002 El trabajo sucio Y se nota mucho Pero cualquier mejora Después se nota mucho Y después hay Argentina Como América Latina Como Rusia Justamente Lo que vivieron Fueron esos Como 10 años 8 años Tremendos En relación a los precios De las commodities Que no se va a repetir Por ahora Yo no sé No se desperta en economía Pero no da la impresión De que eso se vaya a repetir No hay un solo Y por eso fue también Nada No hay un solo Vientito de cola Nadie observa un solo Viene un tsunami Y no hay nada Que lo frene Laura te dejo en libertad Laura Mira Hinde Soy Laura Mi segundo nombre es Laura Ah mira no lo sabía Wow Vaya cierto Hinde Laura Pomeranik Así Después lo deletreamos Che te agradezco Che te digo Que vergüenza Te agradezco mucho este rato De verdad fue un placer Escucharte De verdad fue un placer Escucharte Bueno Muchas gracias a ustedes Por llamarme Besos para todos Gracias Bueno nos dimos un lujazo Charlar un rato Con Hinde Pomeranik Así es Es una periodista Es una periodista Es una periodista Es una periodista Me olvidé de hablar De Blackie Que hizo un libro Sobre Blackie Grossa comunicadora De la que Vamos a llamarla Otro día para hablar de Blackie Porque la tenemos escondida Blackie en la historia Las mujeres además La tienen escondida Y fue una de las referentes De la comunicación Ella hizo un libro Sobre Blackie Bueno nada Nos dimos el lujo De chapotear un rato Sobre el pensamiento De esta mujer Que forma parte De la Academia de Periodismo De la Argentina Y que como verán Tiene una cabeza preciosa